Estamos de vuelta en La Caminera y está con nosotros una de las grandes bandas del rock latinoamericano, Los Amigos Invisibles. Bienvenidos muchachos, de nueva cuenta, aquí está su casa, La Caminera. Qué buena presentación. Yo prefiero bandas del funk que del rock. Pero del funk, más para mover el esqueleto, menos para mover las greñas. Porque siempre lo tuvimos muy claro, dijimos, para los conciertos de la banda rockera va... Más baile, menos slam. Y va puro hombre. Para las bandas bailables van las chicas. Exacto. Entonces, lo de lo nuestro es el baile. Oigan, para mí es como si fuera la primera vez, porque soy la nueva de este grupo. Yo estaba en el tercero B y ahora me cambiaron al primero A. Y tenías un chiste preparado, Tania, no te hagas. Ay, no seas fallado. Ya, dilo, dilo. Que seguramente no lo han escuchado. Los Amigos Invisibles, sí los vamos a ver. Wow. Ahí está. Es un clásico. Un clásico de ayer, hoy y siempre. Además, que es la primera vez que nos echan a hacer chistes. ¿Ves? ¿Ves? Pero es que los clásicos nunca mueren. Sí, no, eso es. Llevan varias entrevistas hoy. Desde las 5 de la mañana nos decían. ¿Cuántas veces les han hecho ese chiste hoy? Solo hoy. No, hoy es la primera vez. Ah, bueno. Espacio seguro, gracias. Pero lo tenías que sacar, estás de acuerdo. Sí. En realidad yo me lo iba a ahorrar, pero tú me quisiste dejar. No, vergüenza. Te va al coño, te va al coño. Es por el bien de los chistes. Eso. Oigan, este, pero bueno, continúa. Ahora sí, ya que me atoraste, pues hablemos de Cool Love, que es lo que los tiene del Tingo a Tango, como decimos acá en México. Claro, pues todo el mundo necesita un Cool Love. Todo el mundo, como dicen los Beatles. All you need is Cool Love. Qué rico. All you need is Cool Love. All you need is Cool Love. Mira, es un disco que empezamos a trabajar luego del disco anterior. Que el disco anterior es del 2017. O sea, que el primer disco, larga duración en cinco años. Y bueno, se retrasó un poco por, bueno, por la pandemia, ¿no? Pero nunca dejamos de trabajar, ¿no? Y bueno, es un disco que tiene muchísimas colaboraciones. Invitamos a demasiadas, nos rodeamos de demasiada gente con mucho talento para que las canciones de uno se multiplicaran, ¿no? De, 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 bueno, de talento, ¿no? Y ahí tenemos a compatriota mexicano, Charles Sanz. Ah, es buenísimo el Charles, sí. Lo que hacen el tema le queda increíble. Sí, y otro Vendaval. Y que hacemos una, una balada increíble. Y bueno, el disco tiene como dos partes. Una parte de fiesta, muy, mucha energía. Y una parte un poquito más romántica. Pero el romantísimo con Psicodelia. Ok. Con aquella que hablamos la última vez aquí. Sí, sí, sí. Con un poquito de Psicodelia. Que está chido ir a ver a los amigos invisibles. Bien, bien psicodélico. Claro. Bien mágico, bien mágico. Bueno, que tendremos oportunidad de una experiencia psicodélica, trascendental, el próximo 12 de noviembre, Teatro Metropolitan. Sí. Guau. Ahí vamos a estar presentando el disco. Gente ya preguntando por las entradas. A partir del jueves van a estar a la venta. Tocaremos algo del disco, no mucho, porque sabemos que la gente no tiene mucha paciencia. Con lo nuevo. Es ni quien escucha los éxitos. Sí, sí. Y eso lo tenemos muy claro. Eso también lo tenemos muy claro. Tocaremos a lo mejor unas tres o cuatro canciones. Sí, yo creo que son también los primeros fans que escuchan el disco que, no, lo queremos escuchar todos, toquenlo todos. Y realmente no lo tenemos todo montado, ¿no? Oigan, pero ¿cómo será este, que es su disco más grande? O sea, 17 canciones. No. No, han habido peores. Perdón, que digo, más largos. Han habido discos más largos. Antes, cuando grabamos en CD, llenábamos, ¿te acuerdas que cabían 74 minutos? Nosotros hacíamos 74 minutos de música. Esta vez se hicieron 13 canciones y 4 interludios, ¿no? Que son cositas de un minuto, minuto y medio que hilan la onda del disco. Además, hay mensajes como de autoayuda, motivacionales, de coach de emprendimiento que te dice, sé tú misma, escapa y siente el amor, el amor. Pero también lo dicen en italiano. Escapa y siente el amor. Y en alemán también. Y en alemán. ¿Cómo se llama? ¡Oh, fue Einstein! Eso me dio miedo. Sí. No, no, pero confía en ti. En japonés dicen cool love, como él dijo, cura bu. Sí. Oye, igual. Hicimos todo eso ahí. Oye, en otros idiomas también, o sea, la sensualidad está ahí, presente. Oye, y hablando de otros idiomas. Claro, es que no importa la lengua, ¿no? Lo importante es la sensualidad, ¿no? Y hablando de otros idiomas, en algún otro país que se han presentado y que digan, no manches, aquí que tanta sensualidad irradia a los fans. Pero en un país que digan, qué raro que estamos aquí, la gente está como loca, qué diversión. Oye, República Dominicana tiene mucho de eso, porque a eso les encanta mucho. Ponen bien cachondos, ¿no? No, y tú sabes qué pasa también. A veces, por ejemplo, a veces en Estados Unidos no solo tocamos en lugares así latinos, sino que festivales gringos. De hecho, una vez hicimos una gira con una marca de cerveza bien hippie por Estados Unidos y van una cantidad de gringos hippies y que tú dices, o sea, jamás, probablemente nunca han escuchado una en español, pero como era tan hippie la cerveza nos contrata como para, así, ¿sabes? Un shock cultural. Y tú ves a esos gringos bailando el antirritmo, excitadísimos. Y el marihuana, seguro también. Y tú dices, esa que tú sales al escenario sin saber qué esperar y de repente ves a estos paniquetes. O sea, como que sin ritmo, como que no se hallan, no se hallan. Le llamamos el antirritmo. Pero vos. Sí, sí. Oigan, vamos a continuar con la entrevista, pero tenemos que ir a esta rolita que seguro les va a gustar. ¿O no? No. Honestidad ante nada, ¿eh? Exacto. Ante toda la honestidad. Pero seguimos aquí en La Caminera porque están los amigos invisibles que sí se ven. Ah, sí. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Así es, escuchó bien usted. Y si no escuchó, se lo repetimos. Están con nosotros los amigos invisibles. ¡Woo! Que, atento, porque el próximo 12 de noviembre se presentan en el Teatro Metropolitan presentando su nuevo disco, Cool Love. All right. All right. Y ese lugar es bien lindo porque está como un poco en el corazón de la Ciudad de México. Está folclórico, está lindo. Es espectacular. Sabes que he tenido la oportunidad de ir como a audiencia. ¿A quién fuiste a ver? Bueno, yo he tocado ahí. No sé. Yo sí. Fui a ver el show de David Byrne. Ah, sí. Brutal. Brutal. La American YouTube. Y fui a ver a Rubén Blades. ¡Olé! Y es un teatro donde, sea que estés, tiene un visual increíble. Y se oye increíble. Entonces, sí, sí es un lugar muy especial. Y sí vamos a hacer un show especial. Entonces, sí, hay que ensayar. ¿Podemos quitar los asientos para tener más espacio para bailar o no? No, pero la buena noticia es que están vendiendo alcohol y te lo puedes llevar a... ¡Ay! Esa es una gran noticia. Antes no podías entrar con el alcohol, ahorita ya estabas ahí. Que es la famosa caminera. La caminera a tu asiento. Y pasas vendiendo la chela y tal, así como... No, pues hasta el soquete nos vamos a poner. Ya se armó. Bueno, vayamos, ¿qué les parece con la primera de las preguntas súper trascendentales de este cofre? El cofre de preguntas súper trascendentales. Y la pregunta dice, ¿qué es algo que nunca hayan hecho, pero quisieran hacer como banda? Oye, un soundtrack de una película. Nunca lo hemos hecho y nos gustaría hacerlo ahí contra la pantalla, ¿no? ¿De qué sería la película? ¿De qué género? Porno. Entonces tendría mucho ritmo. No, bueno, antes, en los 70s, el de las pornos tenía música funk. Mucho funk, sí. Sí, claro. Yo puedo hacer el doblaje. Y Katine quiere... Yo puedo ser el protagonista, ya. Katine quiere protagonizar. Y le entro, ¿eh? Y le sales también, y le entro. Sí, también. Y así, y así en las ocasiones. Y así, y así, dije. Hasta que se acabe la escena. ¿Cómo es? Hasta que el director diga, corte, queda... ¿Cómo que corte? No, déjenmela así. Siguiente pregunta, amigos invisibles. ¿Cuál es el mejor concierto que han dado en sus vidas? Uy, qué buena pregunta. Me venté ahorita la vas. Oye, para mí hay uno muy especial que fue en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, con la orquesta filarmónica y el maestro Dudamel dirigiendo la orquesta. Fue brutal. Órale, brutal. Y estábamos compartiendo cartel con Rodrigo y... Gabriela. Uf, qué increíble. Sí. O sea, comparten el mismo... No, ese estuvo increíble. Yo tengo uno... O sea, yo tengo como mi top five. Y yo creo que está cercano el primero. Yo creo que es mi primero. Porque ahorita me recordaste que está bueno. Sí. Una vez que cerramos el Vida Latino aquí en México, que eso habrá sido como por el 2006. Y fue muy especial porque nosotros no teníamos idea de qué tan grande o qué tan popular eran los amigos, ¿no? En esa época. No sé si era 2007, por ahí. Creo que 2007, ¿eh? Porque me parece que estaba yo ahí presente. Y entonces nos dicen que vamos a cerrar el escenario principal. Y nosotros decimos... O sea, si vamos a hacer el soundtrack de la gente saliendo, ¿no? O sea, qué deprimente, ¿no? Y entonces como que sí había como un estrés de la banda. Así como que, oye, no puede ser. Nos van a poner... Además, después de Café Tacuba, ¿sabes? Tocó Cerati esa vez. Ajá, estaba Cerati. Y la sorpresa que después de Café Tacuba la gente se quedó. Estaba el Foro Sol lleno. Y vieron todo el show y se prendió. Ese Foro Sol... O sea, esa experiencia la tengo aquí. Grabada. ¿Tú te acuerdas, mi Fran? Sí, muy imponente, la verdad. Sí, sí, sí. Uy, ya llovía un poquito. Uy, tú ibas en pañal. Yo iba a jalar cables. Pero desde ahí los vi desde lejos. Ay, me toca, creo. ¿O sí? Sí, sí, me toca, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué se arrepienten en su vida? No se vale decir de nada. Ah. Sí, nos pusimos en... Sí, sí, sí. Es que esta pregunta es súper trascendental. Sí, sí, es cierto. Sí, 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 es. Y no se vale decir de nada, ¿verdad? De nada, no. Porque tampoco es que uno sea perfecto. Sí. Oye, no sé, yo me arrepiento de no haber aprendido otro oficio, no sé, como estilista, ¿no? Corte de pelo, como que nada más soy músico. Y en la pandemia me entró esa pregunta. Pero los idiomas se te dan. Los idiomas, pero muy poco, nada más para pequeñas frases seductoras como... Ok. Corabú. Ah, ¿ves? O sea, lo que sea que dijo yo, si voy ahorita a Chamultepec a pedalear una... Una lancha, o sea, está padre. Siempre como que te endulza el oído que te hablen en otro idioma. Sí, sí, sí. O, a ver, dime más. Fenomenal. Ya. ¿Viste? Sí. Saliendo de aquí te voy a invitar unos tacos aquí arriba. Sí, sí. Acabo de comer, sí, invíteme otra cosa. Ok. No me calito, no me calito. ¿Postre? Ay, sí. Postre, sí. Ok. Vamos por un flan. Dessert. Oh. Basta, vámonos. Ese, qué postre es, ¿eh? Ni sabía que era de postre, pero... Pero se te antojó. Bueno, yo creo que me arrepiento. ¿Sabes que yo, mi papá era muy fan del béisbol? O sea, de que todas las noches veía un joven de béisbol. Todos los... Y me llevaba... Me puso a jugar béisbol desde los cinco años. Pero a los trece ya como que... Me fastidié. Y ahorita... Que veo toda la plata que hacen los béisbolos. Sí. Hijo de eso. No, mi papá me hubiese apoyado. Es lo único en la vida que me hubiese apoyado a mi papá en eso. Pero decidí irme por la música donde no me apoyó ni un poquito. ¿Y qué posición te hubiera gustado jugar? Mira, era... Ray Fielder y Primero Base. Ok. Era de la valla. En una de esas ahorita ya estarías entrando al Salón de la Fama. No, no creo. Pero, digo, aunque sea estar de banca ya en la Grande Liga, ya te pagan bastante. ¿Tarías de coach? Siguiendo que... Estarías cobrando igual. Sí. Como sea. Eh... Ah, eh... Por lo general, sus canciones son muy bailables. ¿Piensan sacar algún challenge de baile vía TikTok? Sí, ya está. Ya lo tenemos. Ah, muy bien. Pero ninguno... Ninguno sale bailando. Lo estamos haciendo con los bailarines del video malpensada. Se está empezando a... Pero, ¿cómo va más o menos? Ay. O sea, ¿qué quieres que te ponga la coreografía? No, para que nos lo enseñen. La canción, la canción. Dice... No, porque el paso... Yo quiero echarte la culpa y sin que me da disculpas. Yo trato de explicarte y tú no me entiendes. Yo quiero meterte la idea en la cabeza para que me creas que yo no estoy saliendo con otra gente. Ya. Yo quiero que cojamos el mismo camino para que acabemos juntos en nuestro destino. Te quiero clavar una foto en la pared para que tú me recuerdes cuando yo no esté. Ahí te lo digo. Sí le veo coreografía, ¿eh? Sí, sí. Me imagino que a través del hashtag malpensada. Sí. Ahí puede checarlo usted en las redes sociales. Muy bien. Flan y mezcal. Ya. Ya se amó. O Dissert. Dissert. Oh, la la. ¿Eso qué fue? ¿Ingles? Eso fue. Una mezcla de francés. Como francés con inglés. Uy. Ula la. Amigos invisibles. Ay, que no se vayan nunca. O deberían contratar para hacerlos reír y ustedes a nosotros. Sí. Ah, increíble. Y traernos como un llavero ahí de la caminera. Están aburridos en alguna parte de la gira, nos sacan y contamos chistes. Nosotros lo llamamos en Venezuela, el viajero. Ah, la caminera. A la caminera. Ah, sí. Es el trago que te llevas en el viaje. En vasito rojo y todo. Es desechable. Oigan, gracias por estar con nosotros. Recordarles. Gracias a ustedes. Próximamente en el Teatro Metropolitán, 12 de noviembre. Muy atentos cuando salgan los boletos para que todos sus fanáticos vayan. Ya están. Uf. Van a cantar de su nuevo disco, pero también los éxitos. También. Ahí va a estar. No, va a estar chévere, la verdad. Sí, teatros increíbles, suenan increíbles. Y sí le vamos a echar ganas. Perdón, pero me estoy dando cuenta que Cool Love tiene doble sentido. Un momento. Ey, espérense. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Demonios! Es como la canción que te dije. All you need is cool. ¡Ah! ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Ay, qué tierno! Era esa vez. ¡Ah, ya no olvídenlo! Muchas gracias, los amigos invisibles en La Caminera. Y seguimos aquí en Hexa.